...talleres y Gustavo Suazo de Bromatología. Bueno, César, tenemos a nuestras espaldas una máquina que, bueno, se ha construido íntegramente municipal para combatir el fenómeno del baribu. Bueno, contanos un poquito cómo se llegó a esta máquina. Bueno, se llega acá con la experiencia de Gustavo. Gustavo me plantea, nosotros ya habíamos hecho una, me plantea de qué posibilidades podíamos tener de ponerle la gente, porque el que sabe realmente es él. Nosotros lo único que hicimos fue aportar la mano de obra del herrero, del chapista, del pintor, pero el funcionamiento y cómo funciona la máquina y cómo ponerla, diríamos, al servicio de bromatología, solamente lo supo él. Nosotros lo único que hicimos cumplir las directivas de Gustavo Suazo. Bueno, Gustavo, esto es un trabajo más que se suma a lo que se viene haciendo desde hace años con el tema del baribu y en esta época se comienza con, se intensifican las fumigaciones y demás. Bueno, contanos un poquito cómo funciona esta máquina. Vos bien lo dijiste, me quedo con la primera frase. Es un trabajo más de algo que ya se viene haciendo desde hace muchísimos años. Te diría que bromatología fumiga del año 85, que estoy desde esa época. Fue para reforzar un poquito, todos sabemos la inclemencia del tiempo en la pampa húmeda de nuestra Argentina, querida. La cantidad de agua que tenemos, esto implicó más inversión de parte del gobierno, más trabajo de parte del personal, más horas de aplicación, una estrategia de trabajo más reforzada. Todo amoldándose a las tremendas inundaciones que hemos tenido tiempo atrás. No solamente por lo que ha llovido en Junín, sino el tema de aguas arriba. La cuenca de Salado arranca al final del río Quinto, termina en la bahía de San Moromón y para los que no lo saben, la cuenca de Salado está contaminada con este simúlido. Nosotros sabemos por gente del Ministerio de que son muy pocos los municipios, entre ellos Junín, que se trabaja con esto, con la seriedad que se lo toma, con el compromiso a diario. Bueno, y ahí queda adaptándose a las épocas que corren. En este momento tenemos un canal de agua muy grande, gracias a Dios está bajando. Bueno, hubo que adaptar el personal, la maquinaria, el trabajo. La estrategia fundamentalmente de trabajo no es salir y tirar porque sí. Hay una estrategia de trabajo y se busca optimizar el rendimiento. A veces no alcanza, es cierto, no alcanza. Yo aparte de trabajar en bromatología en la municipalidad, vivo en Junín, tengo familia, tengo chicos y me pican como a todos. Pero bueno, se está paliendo la situación, la gente tiene que saber desde que el municipio, pero desde el Ejecutivo hasta nosotros, que somos los que operamos la máquina, hay un apoyo incondicional a diario con este tema y bueno, no vamos a flaquear. Acá no hay vacaciones, nosotros estamos, cuando termine el verano, veremos. Pero hay un programa de trabajo diario, repetitivo, y se está trabajando fundamentalmente con la enseñanza de muchos años atrás de biólogos que han venido a la ciudad de Junín. Estamos bien asesorados, no hay nada improvisado. Todo lo que se hace siempre es consultado con profesionales del tema, fundamentalmente con la gente de Plaga Urbana del Ministerio de Asuntos Agrarios, que están los que saben, digamos, y nos asesoran. Y siempre uno está afinando el lápiz un poquito más, porque estos insectos mutan, de año a año va cambiando la modalidad, entonces eso nos implica que nosotros también cambiemos la estrategia de trabajo. Y bueno, es un poquito volver sobre lo que vos dijiste, es reforzar lo que ya se venía haciendo, acomodándonos a la época que vivimos. Bueno, y estas máquinas, ¿qué tienen en particular? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Estas máquinas trabajan con un sistema de termonieblas, es decir, estamos trabajando, estamos transformando un producto líquido en gaseoso, que es el gasoil. Gasoil que va con un producto químico aprobado por el ALMAT y el INAL, que son organismos que permiten que nosotros como ente público tiremos estos productos, que son venenos, pero de baja toxicidad en lugares públicos. Son venenos que están desarrollados para que nosotros lo tiremos en la pista, en la salud, en una plaza donde hay niños jugando y hay familias. Y concretamente lo que estamos intentando hacer es, como son productos que trabajan con cierta residualidad, trabajar inteligentemente aprovechando y utilizando, precisamente valga la redundancia, esa residualidad. Acá, ya recién yo te lo explicaba, estas máquinas trabajan con un sistema de termoniebla que donde va el humo va el veneno. Entonces nos da una mayor efectividad. Entonces, ¿qué logramos con este tipo de maquinaria? Bajar los costos al municipio de compra, de inversión de maquinarias, con maquinarias que tengan pico LV o LV, que solamente el veneno llega donde llega la llovina. Bueno, con el humo y una pequeña brisa nos permite cubrir a veces hasta 150, 200 metros, que donde, te vuelvo a repetir, donde va el humo y toca, mata al insecto. Bueno, y como dijiste vos anteriormente, y para mayor tranquilidad al vecino, los trabajos son diarios y continuos. Entonces, es permanente, esto es de luna a sábado, nosotros no tenemos feriado, no tenemos nada. O sea, nosotros trabajamos, la gente ve la máquina. Quiero aclararte también que la reproducción de este simulio, te digo porque uno trabaja en la calle y a veces la gente se acerca y me pregunta, es en el río. Y en el río se trabaja controlando el nacimiento, con larvicidas biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tiramos un producto, cuando la correntada de agua, el caudal lo permite, porque si no el producto se lava y es caro, se trabaja combatiendo el nacimiento en el agua. Y los adultos en vuelo con esta máquina.